Radio Noticias Web. Así que, bueno, empezar a difundirlas nuevamente a la comunidad escolar, educativa, a las instituciones que estén interesadas también. Así que, bueno, abierta a toda la comunidad, ¿no? Recién decíamos que era el octavo año consecutivo y también el tercer año como programa municipal del Museo de la Escuela. Pero, ¿cómo reaccionan a los chicos en estas charlas cuando ustedes, bueno, le cuentan la historia que tiene Mar de Ajo? Sí, bueno, la verdad que es una charla muy didáctica porque, bueno, yo llevo preparadas las diapositivas en PowerPoint, así que, bueno, les voy mostrando a los chicos cómo se formó la costa, cómo se formó esta región, la historia geológica de la zona, qué fauna habitaba acá, después los cambios que hubo para convertirse en una localidad costera, ¿no? Porque hace miles de años no éramos una ciudad costera. De haber existido no seríamos un lugar costero. Es decir, tuvo que pasar mucho tiempo para que, bueno, el mar haga su trabajo. Así que, no, los chicos enganchadísimos con estas cosas. Así que, bueno, bien, bien, no solamente el museo va a la escuela, sino que también invito a las escuelas a ir al museo, ¿no? Donde ahí también puede ver la parte histórica de la región, los neufragios, los pioneros, ya un poquito ya la historia más reciente y de nuestra localidad. Somos Radio Noticias Web.